Hola, ¿qué tal? Yo soy Abraham Dávila, este es su podcast, su programa en sala de espera, un podcast dirigido a profesionales de la salud. El día de hoy estamos analizando la norma oficial mexicana cero cero siete de la atención de la mujer durante el embarazo, parto, del puerperio, y de la persona recién nacida. Hoy llevaremos a cabo el análisis de la atención del puerperio. Y la norma nos dice que en todo establecimiento para la la atención médica en el que se proporcione atención obstétrica, el personal de salud aplicará los procedimientos para la vigilancia del puerperio inmediato que deberán incluir. Número uno, en caso de haberse realizado episotomía, revisar la episorrafia ante la posibilidad de hemorragia o hematoma dentro de la primera hora posparto. Número dos, en la primera hora del puerperio, revisar a la paciente cada quince minutos vigilando el comportamiento de la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, temperatura, llenado capilar, hemorragia trasvaginal, el tono y altura del útero, y el reinicio de la admisión espontánea. Posteriormente se regresará cada treinta minutos hasta completar las dos primeras horas del puerperio, luego entre cada cada entre cuatro y ocho horas de acuerdo a su evolución hasta su egreso. Eso es muy importante, particularmente en las salas de recuperación debe de documentarse en estos términos, porque si no se hace la revisión en los parámetros de treinta minutos, dos horas, cuatro y ocho horas, podríamos tener una reclamación, decir, a ver, si lo hubieras hecho dentro de estos parámetros, te hubieras dado cuenta y hubieras tomado la decisión de llevar a cabo una atención médica o trasladarla a algún otro lugar. Y al no haberlo hecho dentro de los parámetros, de los horas que contempla la norma, fuiste culpable de ocasionar un daño y de no haberlo previsto. De ahí la necesidad que estas revisiones sí se sujeten estrictamente a estos horarios y no solamente que se haga, sino registrarse también en esos horarios es fundamental. Tres, el inicio de la lactancia materna exclusiva a libre demanda dentro de los primeros treinta minutos de vida de la persona recién nacida en mujeres y recién nacidas o nacidos cuyas condiciones de salud lo permitan. En las primeros ocho horas, favorecer la deambulación, alimentación normal e hidratación. Cinco, informar a la paciente y a su pareja para que identifique oportunamente signos y síntomas de alarma, incluidos aquellos que afecten la salud mental, tanto de ella como de particularmente de ella y cualquier signo de la persona recién nacida. Seis, el egreso de la paciente podrá efectuarse hasta que hayan transcurrido las veinticuatro horas del postparto en caso de no existir complicaciones, porque pueden pasar muchas cosas derivadas de la tensión, derivadas del parto. A las madres ROH negativas con persona recién nacida ROH positivo y con prueba de COMPS indirecta negativa, se le aplicarán 300 microgramos de globulina inmune anti-ROH dentro de las primeras 72 horas posparto o cuando se realice otro evento obstétrico, procedimiento invasivo capaz de ocasionar hemorragia fetomaterna y que pueda condicionar en la madre inmunización del antígeno D. La tensión preferentemente debe ser realizada por personal calificado. Vuelvo otra vez a las 72 horas. Si yo ni siquiera tengo información de si es ROH, igual, si el niño. O sea, tengo que tener mucha información y hacerlo dentro de las primeras, las horas que se establecen en esta, la aplicación de estos medicamentos dentro de los horarios, dentro de los términos previstos en esta norma oficial mexicana. Se debe promover desde la atención prenatal hasta el puerperio inmediato que la vigilancia del puerperio fisiológico sea llevada a cabo con un mínimo de dos controles médicos. Durante el internamiento y antes de la alta médica, orientar a la madre y a su pareja o familiar sobre los cuidados de la persona recién nacida, sobre la técnica de la latancia materna exclusiva, signos y síntomas de alarma de la persona recién nacida, como succione e ingesta adecuada, micción y evacuación presente, estado de alerta, fiebre, ictericia, apnea, cianosis, dificultad respiratoria, llanto inconsolable, crisis convulsivas, vómito, distensión abdominal e hipotermia, o de la madre, como son fiebre, hemorragia, cefalea, y que ésta sea persistente, porque éstos ameritan la atención médica urgente y entonces hay que hacer conciencia en la madre y en su pareja o familiar, etcétera, con quien esté con ya de éstas signos y síntomas para que pueda tomarse una decisión a tiempo. Para la atención del puerperio inmediato y tardío, el personal de salud debe, número uno, proporcionar dos consultas, la inicial dentro de los primeros 15 días y la segunda al final del puerperio. Dos, vigilarla y hacer conciencia de la importancia que asista y si no asiste, documentar que no asistió, pero sí de agendarla, vigilar la involución uterina, los loquios, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura tan frecuente como sea necesario para prevenir y detectar complicaciones. Tres, proporcionar información completa a la madre y a su pareja sobre los cuidados de la persona recién nacida, cuadro de inmunizaciones, lactancia materna exclusiva, nutrición de la madre, los cambios emocionales que ocurren durante este, durante este periodo. Bueno, pues mucha más información del, al analizar esta norma oficial mexicana 007 de la atención de la mujer durante el embarazo, parto perperio de la persona recién nacida. Cualquier duda, comentario, solicitud, no duden, por favor, en hacérnoslo llegar directamente a mi correo a davila arroba salomón warner punto com punto mx, salomón warner como las películas w a r n e r punto com punto mx o un whatsapp, envíenos un whatsapp a mi celular triple tres cinto seis cero seis cero cuatro y con mucho gusto lo atendemos. Yo soy Abraham Dávila de Médica Legal Center y estamos para servirle. Muchísimas gracias. 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 Gracias.